hola a todos bienvenidos una vez más a mi hogar yo soy sandy y el día de hoy quiero compartir con ustedes las tendencias navideñas en cuanto a decoración y colores para este 2021 si tú eres nuevo por aquí por el canal por favor suscríbete activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que saco cada semana y quería comentarles antes de empezar de que esto de las tendencias amigos es más que nada para que nos animemos nos motivemos a decorar nuestros hogares no por eso tienen que ir corriendo a comprar y cambiar ahorita vean el vídeo para que ustedes se den cuenta y también amigos recuerden que el verdadero sentido de la navidad para aquellos que creemos es el nacimiento de jesús esa es la verdadera razón de esta época navideña y este último año recuerden que la pandemia ha volteado este mundo al revés el distanciamiento social ha hecho que las personas ahora estén más cercanas así que todo esto marcó una nueva era y las tres temas de moda son enfoque contemplativo sentimiento de reliquia que se refiere a las decoraciones nostálgicas y espíritu de responsabilidad ahorita yo les voy a decir más o menos en las tres para que entiendan un poquito más el enfoque contemplativo se enfoca en la naturaleza y los materiales que se van a usar son el corcho el yute o cabuya la corteza troncos pastos gramas madera metal mármol y piedra y 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 ahora sí vamos con los sentimientos de reliquia que son las decoraciones nostálgicas son aquellas decoraciones que te llevan a tu niñez de esto también hablamos en las tendencias del año pasado por todo esto de la pandemia decoraciones que usaban tus padres tus abuelos tus tíos según amigos en un estudio que hicieron en instagram nosotros no somos los únicos todos buscando decoraciones viejitas sino los jóvenes también buscando en el ático en el sótano decoraciones vintage incluso en tiendas de segunda mano cosas que nos traen recuerdos esto refleja el amor los recuerdos y el agradecimiento se usarán flores flores esparcidas muchísimas muchísimas flores en esta navidad viñedos cajas de regalos envueltas tarjetas navideñas jarrones vintage de la abuela todo como muy romántico y 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 segundo el tema o el estilo wonderland este tema se destaca por la blanca navidad es un tema que se caracteriza por la elegancia y el brillo que refleja la bella época del invierno con tonos blancos dorados y plateados y 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 ahora vamos a continuar con los colores para navidad de este 2021 los colores de moda para esta navidad 2021 que más se van a destacar van a ser colores tan rojo rosa rojo dorado brown naranja azules y verdes y también en color rosa va a estar muy de moda y que podemos poner en el árbol o en las decoraciones de color rosa para esta navidad podemos poner moños en color rosa esferas y en decoraciones podemos poner un cascanuez de color rosa un pino un unicornio una dona todo lo que tú quieras que venga en color rosa por supuesto los colores tradicionales de navidad el rojo verde dorado que se usan en y 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